Bienvenidos al webinar de BN América sobre el hidrógeno verde. En un minuto más comenzará la presentación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Hola a todos. Estamos todos. Hola y buen día a todos. Hola, muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Quería un poco iniciar el debate comentando un poco lo que estamos viendo en BN América ya hace algunos meses que estamos escribiendo y viendo lo que está ocurriendo con hidrógeno verde. Lo que nuestro equipo editorial está viendo ahora es parecido un poco a lo que ocurría hace 10 o 15 años con las renovables cuando había un grupo de empresas grandes que empezaban a ver que en Latinoamérica iba a suceder algo similar a lo que pasaba en Europa y en otras latitudes. Pero obviamente había resistencia, había comentarios sobre dudas sobre la continuidad de las renovables en las matrices, también un poco de resistencia por toda la industria de combustibles fósiles, pero claramente eso fue quedando atrás y la realidad se impuso. Se impuso un poco por la brutal caída de los precios, obviamente las tecnologías y también por la cintura de varios gobiernos de la región de darle espacio a las renovables en las subastas y demás. Entonces, lo que estamos viendo ahora con el hidrógeno es que empieza a pasar algo similar. Empezó hace unos dos años, era difícil encontrar algo escrito o reportes sobre hidrógeno en la región y ahora hay cada vez más movimientos, seminarios, webinars, papers y obviamente pilotos y anuncios de inversiones. Ahora, nuestra visión sobre esto es que el hidrógeno tiene como una pequeña ventaja respecto al ingreso de las renovables hace una década o un poco más de una década porque ya hay buena parte del trabajo hecho en sentido que los renovables que son clave para el hidrógeno verde ya están en la región, ya hay cuotas, hay subastas solamente para renovables. Entonces, tiene como el primer paso dado, pero bueno, obviamente sabemos que América Latina tiene también una historia de que grandes olas de inversión que iban a suceder por distintos problemas políticos, económicos, a veces no terminan siendo tan rápidos como se podría ser. Entonces, quisiera empezar el debate preguntándoles cómo lo ven ustedes, si realmente creen que en el caso de hidrógeno verde vamos a ver acontecimientos y una velocidad de toda esta tendencia más rápido o que va a ser más rápida de lo que se puede calcular ahora o si ven algún atraco en el camino. Quisiera empezar con Ana Paola. Bueno, hola César, buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, como se ha comentado durante la presentación, creo que en este momento estamos viviendo un nuevo renacimiento del hidrógeno, porque el hidrógeno, como sabemos, es un elemento que se utiliza ya. Lo que está cambiando efectivamente es la atribución que les está dando, porque les está dando una atribución verde gracias a la producción a través de la energía renovable. Ahora, como comentaste tú, claramente la penetración de esta tecnología va de mano con dos elementos principales, el incremento de la demanda y una reducción del gasto de producción del hidrógeno verde. Y en este sentido yo creo que los dos elementos ya están bastante activos en el mercado, porque primero el hidrógeno verde está en la agenda política de prácticamente todos los gobiernos, bueno, de muchos gobiernos, muchos países de la Unión Europea y también en Latinoamérica, como Chile, que ha empezado esta carrera con mucho entusiasmo. Y al mismo tiempo la energía renovable, que como comentaste, ya está a nivel bastante competitivo en alguno de estos países, como por ejemplo en Chile. Por lo tanto, yo sí, yo creo que si estos dos, si sobre todo la parte de incremento de la demanda, o sea, de la parte de incentivos sobre el lado de la demanda, que van de mano con un consenso político que necesita estar en el país por el marco regulatorio, esto seguramente va a permitir una aceleración y una penetración mucho más rápida, así como hemos visto con la renovables y con la batería en tiempo aún más reciente. Y como he pasado con las estimaciones que se hacían hace algunos años con las renovables, yo creo que cada año iremos actualizando esta estimación a la alta, porque lo hecho van a demostrar que este proceso está pasando mucho más rápidamente de lo que se puede empezar hoy día. Muchas gracias. Luis, ¿cómo lo ves? Pues Ana Paola ya hizo un muy buen resumen de los principales drivers de por qué pensamos, y pues pensamos también desde inicio y personalmente yo, que los tiempos del desarrollo del hidrógeno van a ser más rápidos de lo que parece en este punto. Agregaría a lo que dice Ana Paola un punto adicional que me ha parecido muy curioso, y es algo que hemos oído de muchos de nuestros clientes en Latinoamérica. Llegan las empresas y nos dicen, no queremos que nos pase lo que nos pasó con las renovables, que entramos tarde en el mercado. Entonces, este hecho está siendo también es un empujón adicional que está haciendo que tanto el sector privado, pero también los países estén desarrollando y estén intentando avanzar más rápidamente en esto para no quedarse atrás, para ser los primeros. Y es muy curioso porque también se ha visto, por ejemplo, saliendo un poquito el hidrógeno con los buses eléctricos, que primero llega a Santiago, saca 400 buses eléctricos y luego llegan varias otras ciudades en Latinoamérica y dicen, no nos queremos quedar atrás, queremos movernos. Esta presión, de alguna manera, de la competencia de los competidores también está apoyando a que esto avance. Y también para complementar, está el desarrollo en Europa. O sea, la realidad es que Europa está apoyando desde un punto de vista de política pública para crear demanda, por ejemplo, las obligaciones, digamos, para que haya reducciones de emisiones en los combustibles, en horizontes temporales a futuro y, por otra parte, pues las altas inversiones, subsidios, programas de investigación, etcétera, que están haciendo que se crezca una demanda ya, pero un crecimiento de demanda ya ayuda a Latinoamérica porque reduce costos de equipos. Al haber más demanda, hay mayor efecto de escala, digamos, en la producción de los equipos, bajan los costos y también potencialmente con todo este tema de la exportación a futuro de hidrógeno. ¿Y cómo lo ven desde Simen, Sermen y Andregas? Totalmente de acuerdo con Ana Paula y también con Luis. Creo que estamos todos de acuerdo en este punto. Y César, lo que tú preguntaste es muy interesante. Vamos a subestimar nuevamente la llegada de una nueva industria. Y yo estoy de acuerdo con los otros panelistas que esta vez yo creo que el sector, los actores están más preparados, están más pendientes de este desarrollo. Por otro lado, en cuanto a las expectativas, yo creo que lo que se refleja, por ejemplo, en el reporte de McKinsey que vimos al inicio de la conferencia de hoy, es bastante acertado. Y en este sentido, esto es una diferencia con las energías renovables, porque en su momento incluso las proyecciones de crecimiento no reflejaban en la realidad. Yo creo que ahora con la economía del hidrógeno, yo pensaría que las estimaciones de crecimiento para decir 5 gigawatts de electrolizadores en Chile hasta el año 2025, sea en operación o en construcción, es bastante realista. Y en este sentido, yo creo que las proyecciones van a ser más en línea del desarrollo de mercado que vamos a ver. Pero también es importante qué podemos hacer desde América Latina en este sentido. Yo creo que Luis mencionó un ejemplo interesante, los 400 buses de batería eléctricos. Haga falta que generamos más demanda desde la región. Faltaría que Santiago sacaría ahorita una licitación de 400 buses en base de hidrógeno para generar esta demanda. Yo creo que eso es lo que va a ser muy importante al inicio ahora, para entrar en esta curva de crecimiento que estamos viendo en frente de nosotros. Interesante. Ahora, una parte de los clientes de Benaméricas son contratistas y proveedores que venden bienes y servicios a proyectos de todo tipo. Entonces, claramente está quedando claro cuál es la visión y qué es lo que están preparando las grandes empresas, los grandes grupos para la industria del hidrógeno. Pero hay mucha gente que está en empresas menores, contratistas y proveedores, que empiezan a preguntar, ok, quizás, como decía Luis, quizás me llegué tarde a la anterior, ¿cómo deberían prepararse? ¿Cuáles son los nichos que van a aparecer? ¿Qué debería estar pensando un contratista proveedor? ¿De qué cosas podrían, qué oportunidades podrían aparecer para ellos en los próximos 5 o 10 años? Mantengamos el orden, si quieres empezar, Ana Paula. Vale, mira, yo creo que el contratista y proveedores tiene que claramente invertir en conocimiento, en know-how. Primero, crear el capital humano necesario para poder ofrecer soluciones de electrolizadores o en general en todas las varias diferentes diseños que se pueden tener de configuraciones de plantas, que serán conectadas a la red, off-grid, de diferente escala. Y esto un poco para quedarse preparados a la ola que va a venir, porque hoy día tenemos más de 200 proyectos en la carta, anunciados en varios pasos, y si solo una pequeña parte de los planes anunciados por Chile o por la Unión Europea se van realizando, esto claramente va a crear un fuerte empuje en la demanda. De hecho, yo creo que lo que tienen que seguir haciendo es también hacer sinergia, juntarse para crear competencia integrada, y esto claramente que va a permitir una reducción de gastos. Y esta es la razón por la cual yo creo que estamos asistiendo en el mercado a operaciones de M&A, de varios actores, la industria, que se ponen juntos, propios para crear estas colaboraciones y esta sinergia. Entonces, oportunidades creo que van a aparecer seguramente, y por lo tanto participar ya en estos proyectos pilotos, creo que va a permitir a esta empresa de ganar en competición y estar preparado a la ola que va a llegar. Excelente, gracias. Luis? Sí, de acuerdo con Ana Paola, lo primero es capacitarse, hay que conocer de este tema, y otra cosa curiosa que hemos visto que está ocurriendo en la región es que llegan muchas personas a nosotros a decirnos, el hidrógeno suena interesante, o sea, contratistas, empresas pequeñas, cosas de ese estilo. El hidrógeno suena interesante, quiero montar una planta de hidrógeno para mi carro en mi finca, o temas así que, pues, los que estamos metidos en esta industria de alguna manera sabemos que no funcionan por sí solos. Eso demuestra que hay mucho desconocimiento sobre el hidrógeno y realmente las tecnologías aplicadas, su cadena de valor, entonces es necesario capacitarse, y de esa manera, pues, van a ser competitivos. Adicionalmente, otro punto importante es que muchas de estas empresas inversionistas extranjeros que van a venir a Latinoamérica a invertir, y vemos que ocurren muchos de estos proyectos, sí vienen ellos, pero van a contratar mano de obra local, van a aliarse con empresas de ingeniería local, y estas empresas, pues, tienen toda una oportunidad para entrar a trabajar en estos proyectos. Lo que yo haría, si fueran ustedes, pues, las empresas, es, aparte de capacitarse, empezar a buscar contactos con empresas, OEMs, fabricantes de equipos, fabricantes de electrolizadores, y no solo electrolizadores, ¿no? De toda la cadena de valor, estamos hablando de compresores, tanques de almacenamiento de alta presión, los dispensadores, hablar con todas estas empresas y empezar a buscar alianzas para posicionarse en su país como los aliados de estas empresas. Finalmente, también está el tema de seguridad, y ahí se va a abrir todo un campo de trabajo, ¿no? Todos los proyectos de hidrógeno, pues, tienen una temática de seguridad importante. El hidrógeno es muy seguro siempre y cuando se cumplan con los estándares que existen internacionales, pero para esto hay que conocerlos y saber implementarlos. Y ahí se abre toda otra oportunidad, todo otro nicho de trabajo para, por ejemplo, empresas que hacen temas de seguridad y de certificaciones. Bien, gracias. ¿Andreas? Pues, para complementar, yo diría que la cadena de suministro de proveedores, de servicios, pequeñas y medianas empresas se tendrían que preparar para la fuerte competitividad que vamos a ver en este sector. Yo creo que aquí ya mencionamos también Scalability, economías de escala, que se busca mayor competitividad, y eso es una solicitud que recibo mucho de cómo puede Siemens Energy bajar los costos de los electrolizadores. Y a pesar de que ya tenemos mucho valor agregado in-house, pero dependemos, por supuesto, de proveedores. Y si nos damos la vuelta al mercado, no nos encontramos con muchas opciones en algunos casos y componentes. Entonces, mi expectativa y mensaje sería también prepararse a más competencia y preparar también la competitividad de contribuir al cost-out, de lograr en esta fase de desarrollo de la industria. Yo creo que eso también es clave, más allá de los temas ya mencionados. Sí, me imagino también que van a seguir floreciendo empresas, asociaciones, como hace poco se anunció en Perú. Imagino que cada vez va a haber más polos donde haya más información o más foros como este. Y también la otra opción es que todos esos proveedores se suscriban a la línea de América, se sigan leyendo sobre lo que escribimos para que sigan aprendiendo. Bueno, quería pasar un poco... A ver, medir un poco cómo ven el avance de los distintos países. Claramente, bueno, Chile fue el que empezó a hacer más ruido con este piloto en el sur, pero obviamente, como mencionábamos en la presentación, ahí está empezando a verse un movimiento en varios países. Pero después de Chile, ¿cuáles creen ustedes que serían los países a mirar de cerca que van a empezar a tomarse esto más en serio como política de Estado, empezar a poner cupos en transporte o empezar realmente a dar apoyo de regulación o de un positivo para que la industria realmente avance más rápido? ¿Qué, Ana Paula? Mira, yo, bueno, como sabemos, Chile es el país que con más entusiasmo ha entrado en esta carrera, claramente, porque tiene condiciones naturales, renovables, excelente, ¿no? Tenemos la mejor irradiación solar en el norte, lo mejor es vento en el sur, ¿no? Y claramente creo que esta es la razón por la cual el país está apostando mucho en esto. Hemos visto, como he comentado al principio de la presentación, que ya hay países como Uruguay que tienen capacidad renovable bastante, en la matriz de producción es bastante evidente, entonces Uruguay, Colombia, Perú, están ya empezando a ser su primer piloto, recientemente hemos visto también que Bolivia ha anunciado que va a ser una estrategia de hidrógeno. Mira, entre estos países, claramente falta un poco mencionar el Brasil, que no está hablando, porque le falta todavía, decimos desde un punto de vista de consenso político, un empuje a la demanda, pero claramente Brasil tiene seguramente los dos factores necesarios para convertirse en un gran país con este potencial, por la capacidad renovable, tiene mucho hidroeléctrico, que claramente es una renovable con alto factor de carga, y sobre todo es un continente, ¿no? Es enorme, puede tener una muy grande demanda interna. Por lo tanto, yo creo que también Brasil, apenas se dará cuenta de que no quiere estar atrás, empezará de manera fuerte esta carrera. Luis. Realmente lo que vemos es que está ocurriendo en muchos países, países especialmente fuertes, que veo con bastante interés, Colombia es uno de ellos, tiene un apoyo gubernamental muy fuerte últimamente, se está visitando en este momento la hoja de ruta entre el Ministerio de Energía y el BID, y esta pues va a ser una hoja de ruta que el ministro ha hablado, que quiere darle la importancia que se merece. De alguna manera ha estado en conversaciones con el ministro en Chile, ha habido conversaciones entre los presidentes de los países respecto al hidrógeno específicamente, entonces este es un país al que le veo mucho potencial. Otro muy interesante, que tal vez no se había mencionado tampoco, es Costa Rica. Costa Rica es uno de los países donde hay uno de los primeros proyectos de movilidad a hidrógeno, ya lleva unos años, es chiquito, es un piloto realmente, pero esto les da un avance muy fuerte, y el gobierno está buscando apoyar, por una parte, pero más interesante aún, hay una asociación de empresas privadas que está avanzando fuertemente en sacar adelante temas de hidrógeno, estudios, y están pensando ya en traer unos buses para ser un piloto, entonces Costa Rica es otro país que tiene potencial, aunque es chiquito, es pequeño, un país pequeño, le vemos un potencial interesante. En general, toda la región vemos avances, pero estos dos son algunos que me gustaría mencionar también para que Andreas pueda aportar, porque siempre está quedando de últimas. De acuerdo, Luis, gracias, y Costa Rica, tú mencionaste un buen ejemplo donde la regulación va a permitir una formación de mercado en la movilidad, ¿cierto?, con las metas de descarbonización que el gobierno de Costa Rica está colocando en el mercado, y eso genera la demanda, y por fin, también el desarrollo de proyectos de la producción del hidrógeno verde en el país, quizás agregando a lo que mencionó Ana Paula, la velocidad de Brasil, efectivamente, la semana pasada una unidad de planeación del Ministerio de Energía ya sacó las bases o consolidó un informe en base de cual se estaría formulando la política pública este proceso de regulación en Brasil, entonces están dando pasos en esta dirección, justamente como escuchamos de Ana Paula, y también en la introducción nuevamente, Trinidad y Tobago, yo creo que es un país que tenemos que mirar como industria del hidrógeno, porque Trinidad y Tobago ha sido una playa mundial en la industria del amonio, ya saben que el amonio convencional, gris o negro, no tiene mucho futuro, el crecimiento que vamos a ver en este commodity va a ser del amonio verde, y el proyecto o los proyectos que el país pueda adelantar en esta dirección son muy interesantes, sobre todo, que ya cuentan con la base industrial existente que pueda recibir este feedstock del hidrógeno verde o hidrógeno blanco sea descarbonizado, cierto, de un ciclo de vapor, y yo creo que eso también es algo que puede destacar con la posibilidad de un time to market más rápido, porque la demanda ya existe, se trataría solamente de hacer un cambio de suministro del hidrógeno gris, sustituirlo con hidrógeno verde o carbono neutral en este caso. Aprovecho para introducir una pregunta que ya me están llegando algunas de la audiencia, nadie mencionó a mi país, Argentina, sabemos que las señales que ha dado el gobierno desde que llegó con temas renovables han sido bastante débiles, bueno, señales políticas débiles, como no nombrar una persona a cargo de renovables, sumado a todos los problemas que ha habido de falta de financiamiento para proyectos que ya estaban asignados y demás. ¿Hay algo sucediendo con hidrógeno en Argentina que valga la pena mencionar? Quizás ahí doy un comentario, César, porque por supuesto Argentina va a tener un rol importante también en el desarrollo de esta industria, tiene excelentes condiciones de recursos renovables, que es clave como energía primaria de alimentar toda esta cadena de valor y sobre todo aquí estamos obteniendo al final un producto que se pueda exportar y yo creo que los proyectos que estamos hablando con empresas, con potenciales clientes en Argentina están apuntando a la exportación y yo creo que eso pueda permitir algo bankable, el financiamiento, porque vas a también recibir, tienes un bien de exportación, así que yo también apostaría a un desarrollo muy consistente en Argentina también, no tengo duda. Quería pasar, lo han mencionado, pero un poco con el tema de regulación y la velocidad en que los gobiernos van realmente reaccionando y adaptando a la regulación a la realidad que muestra el avance de una industria nueva. ¿En este caso también creen que están reaccionando a tiempo después de, en algunos casos quedar un poco atrás como en el caso de las renovables? ¿O también se va a dar que la industria avanza y después los gobiernos tienen que adaptarse a lo que ya está sucediendo? Mira, yo creo que, bueno, primero, evidentemente, la regulación es el elemento fundamental para el desarrollo de una industria y ya el hecho que los países se pongan en algún target de carbono neutralidad ya claramente es un primer paso hacia la dirección correcta porque esto va a hacer que sea obligatorio, es mandatario descarbonizar estos sectores que son más difíciles a electrificar. Entonces, ya esto es un poco un señal de un consenso político que existe. Después, evidentemente, la agenda política tiene que ser la de implementar o modificar todos los regulamientos necesarios en temas de transporte, seguridad y, decimos, complementar todo lo que se necesita para que la cadena productiva siga avanzando. Evidentemente, hay también un tema fundamental que creo es un poco de... porque estos proyectos van a funcionar solo con una colaboración público-privada, ¿no? Entonces, seguramente son fundamentales también los fondos públicos que se tiene que poner a disposición para, en los primeros años, cubrir el gap de competitividad de esta industria. Y, en este sentido, por ejemplo, los 50 millones de dólares definidos por Chile son un poco insuficientes respecto al plan muy ambicioso que se están poniendo, ¿no? Ellos están apostando mucho a muchas contribuciones privadas. Pero, claro, yo creo que también este es un punto fundamental en el cual el gobierno tiene que dar mucha atención, porque sin un incentivo y también en forma de incentivaciones fiscales un poco para que el uso, para incentivar la demanda, como comentaba al principio, para que los cambios que las empresas tienen que hacer para empezar a utilizar el hidrógeno en su proceso productivo, que claramente requieren inversiones por su lado, sean ayudados en esta fase inicial. Luis? Sí. Yo pienso que acá se está avanzando con una relativa buena velocidad. Siempre se puede ir más rápido, sin duda alguna, pero se está yendo más rápido volviendo a la comparación con renovables. Lo que estamos viendo es que los países deberían empezar a seguir más o menos este ejemplo que está tomando Chile, que está tomando los pasos que son apropiados desde un punto de vista regulatorio. Un punto uno es haber trabajado en una ley de proyectos especiales de manera que los proyectos de hidrógeno puedan pasar por todo el tema regulatorio, ambiental, etcétera, más rápidamente que un proyecto típico. Esto va a facilitar las cosas, va a acelerar el mercado y es un buen camino. Adicionalmente, ya posterior a eso, pues, empezar a mirar lo que son impuestos al CO2. O sea, no solo tenemos que hablar de incentivos al hidrógeno, sino también que tenemos que desincentivar las tecnologías convencionales que se vienen usando. Y bajo esa perspectiva, pues, un primer punto, por ejemplo, es quitar subsidios a combustibles dentro de lo posible y, en general, pues, poner impuestos al CO2, que aunque unos países en este momento ya lo tienen, por ejemplo, Chile, pero también Colombia, son todavía muy bajos. Entonces, realmente, el efecto que generan desde un punto de vista de desincentivo no es tan fuerte como se podría hacer. Sin embargo, lo que estamos viendo es que, por lo menos desde el punto de vista de las publicaciones de hoja de ruta y las comunicaciones que hemos tenido con algunos de los gobiernos en la región, el interés está, el interés está para, por ejemplo, conectar el hidrógeno a los incentivos de renovables que ya existen, esto va a facilitar las cosas o también aportar con temas de incentivos fiscales, de renta, etcétera, ¿no? Entonces, el interés está, la pregunta es, ¿qué tan rápido se va a pasar de la hoja de ruta a la realidad? Y esa duda queda abierta. ¿Andreas? También veo que la velocidad de cómo están trabajando los gobiernos en los diferentes países es impresionante. Yo creo que es sorprendente la velocidad con lo cual las autoridades entendieron la importancia de este tema y están preparando a sus respectivos países en formar las bases de generar una nueva industria, de generar el empleo, el valor agregado local. Yo creo que para toda América Latina es una excelente oportunidad de contribuir con las fortalezas de las energías renovables en últimas de exportar e-fuels, de descarbonizar al planeta sin duda. Yo sigo pensando que también la pandemia contribuyó porque más allá de un consenso político tenemos un consenso de las sociedades de la comunidad en América Latina, en la Unión Europea para mencionar yo siento un vínculo fuerte en este sentido. Parece que en la colaboración energética o de la descarbonización con hidrógeno verde veo un eje muy fuerte entre la Unión Europea y América Latina. Yo creo que eso se está formando y ahora mi único deseo sería que casi de la velocidad que está bien y de la cantidad de anuncios y de países que se están sumando también veo buenos avances. Mi deseo sería que no perdemos la calidad en la implementación de estas medidas que se están anunciando y por ejemplo Chile anunció estos 50 millones y todavía falta ahorita aterrizar el proceso de cómo acceder de cómo hacer las aplicaciones y lo demás. Lógico, eso se tiene que definir con calma bien, pero en este sentido deseo a todos los que trabajan en el sector público mucha suerte, mucho éxito en también aterrizar y implementar estas medidas con calidad, eso es lo que yo deseo que podamos ver en los próximos meses y años aquí en la región. Me están comentando quienes están recibiendo las preguntas de la audiencia que algo que me obliga a retroceder a la pregunta anterior, está mucha gente preguntando sobre México, obviamente es un momento bien complejo México lo que está haciendo con toda su reforma y todos sus mensajes, pero me gustaría saber qué es lo que ven ustedes y más allá de la coyuntura que está pasando ahora, cuáles son las condiciones de México para quizás un plazo más largo más adelante con respecto al hidrógeno. Si quieres yo respondo esto, nosotros justamente estamos haciendo un análisis en México y lo que vemos es que si sacamos el tema político y vamos realmente a los fundamentales digámoslo así. México tiene un potencial muy interesante para ser un país productor y consumidor de hidrógeno. Uno de los primeros puntos es que tiene una industria bastante grande entonces esto ya de por sí hace que abren oportunidades para utilización de hidrógeno en la industria. Tiene un buen número de plantas de amoníaco que hoy en día no se utilizan y que siempre podrían ser retrofitted para empezar a producir amoníaco como tal sin tener que hacer unas inversiones tan grandes desde el principio y pues tiene el potencial renovable. Entonces con esos tres puntos ya hay un potencial intrínseco interesante. Sin embargo pues está el tema político que pues dependerá un poco de eso qué tan rápido se puede avanzar. bien gracias ahora siguiendo un poco con lo que la otra pregunta es lo que hablaba Luis de los desincentivos y CO2 a lo largo de los últimos 20 años se ha como pronosticado el fin de la industria de combustibles fósiles como miles de veces y bueno vemos que obviamente hay muchas empresas que lo han entendido se han transformado en energéticas otras que no mi pregunta es ¿ustedes creen que el hidrógeno verde al menos en América Latina podría realmente venir con el acta de función para el uso masivo de combustibles fósiles en tantas industrias que aún se usan en la región? Ana Paula Bueno una pregunta difícil esta claramente bueno yo personalmente creo que en el corto medio plazo seguro que no porque a pesar de la carga de emisiones van a existir nichos en el cual el uso del combustible fósile va a ser todavía más competitivo respecto al hidrógeno claro evidentemente a medida que el costo de producción de hidrógeno va a ser más competitivo esto puede ayudar en una transición energética hasta un mayor uso de hidrógeno y sobre todo un reemplazo de biocombustible en lugar de combustible fósil entonces a través del hidrógeno producir biocombustible que se puede utilizar en reemplazo del combustible fósil pero claro esto es más a largo plazo que en el medio y corto esta es mi opinión personal Luis sí de acuerdo lamentablemente los combustibles fósiles van a seguir siendo parte de nuestra vida por todavía unas cuantas décadas pienso que la partida de difusión de los combustibles fósiles no vendrá solo por el hidrógeno viene por todas las tecnologías asociadas a la transición energética baterías renovables todos los químicos que se puedan producir biocombustibles e hidrógeno sin duda alguna pero lo que sí tiene el hidrógeno muy interesante es que le ha facilitado a las compañías de oil and gas tener un modelo de negocio más similar al que ellos manejan hoy en día para descarbonizarse o sea una compañía de oil and gas anteriormente pensaba quiero descarbonizarme tengo que producir renovables tengo que entrar a volver un desarrollador de renovables o entrar en ese negocio hoy en día ya pueden empezar a pensar en bueno está el hidrógeno que es más cercano a mí es muy similar en varios aspectos a la industria del gas inclusive se pueden producir combustibles sintéticos también a partir de él que puede ser un negocio futuro y no es coincidencia que ya vemos interés de ANCAP en Uruguay empezando con el proyecto de buses de ENAP en Chile de Copetrol en Colombia empresas de oil and gas que están pensando a 20 a 20 30 años en cómo empezar ya a descarbonizarse a partir del hidrógeno ¿Andreas? Sí, efectivamente porque si estaríamos pensando que hoy en día el hidrógeno verde pueda reemplazar combustibles fósiles por ejemplo en la en la reelectrificación yo creo que todavía no estamos ahí pero a largo plazo eso es el potencial y eso es el rol y la responsabilidad de convertir energías renovables en hidrógeno en una energía en forma de moléculas que pueda sustituir los hidrocaburos fósiles sin duda pero el camino de llegar es a través de aquellas aplicaciones donde el hidrógeno hoy en día ya puede ser competitivo estamos viendo que en aplicaciones de transporte estamos llegando yo creo que la competitividad está y también en otras industrias que requieren de una descarbonización el hidrógeno permite una manera por sus características químicas de contribuir a la descarbonización de sectores que inclusive puedan generar nuevos productos descarbonizados pensamos en plástico verde en base de energías renovables pensamos en lo que vimos el aso el acero el acero verde también tiene este potencial de integrar un suministro del hidrógeno verde y sobre todo nuevamente la regulación también en el transporte con metas de descarbonización de la flota por ejemplo en la Unión Europea que pueda generar una demanda que sí o sí se tiene que servir con una energía descarbonizada eso generaría el mercado donde bueno con el hidrógeno verde tenemos una posibilidad tecnológica de abastecer esta demanda y eso es donde quizás algunos ya vieron el proyecto que estamos implementando en Chile en este momento que está apuntando a justamente la producción de gasolina verde en base del viento y del agua y eso tiene el potencial de sustituir el petróleo fósil destacando nuevamente que necesitamos todavía la formación de estos mercados que generan esta demanda que técnicamente se puede abastecer así que yo creo que vamos en los próximos décadas ver las diferentes aplicaciones con cada uno con su tiempo cada uno con su momento de generar la escala del hidrógeno verde en estas industrias quería preguntarles porque lo han mencionado creo que Ana Paula en un momento a ver si pueden ayudarnos a entender si hay proyectos que se han movido rápido de almacenamiento en baterías y digamos si el hidrógeno digamos se va a repartir mercados o realmente va a haber una competencia entre proyectos de almacenamiento en baterías con proyectos de hidrógeno yo no creo que son competidores creo que son un poco más complementarios porque efectivamente hoy día sabemos si la capacidad que tiene el hidrógeno de almanecer energía y de mantenerla por periodo de largo plazo al contrario la batería ya tiene su modelo rentable de acoplada a plantas renovables de permitir participaciones al mercado de servicio complementario con tiempo de reacción mucho más rápido por lo tanto yo creo que si si queremos comparar la capacidad que tiene el hidrógeno de almanecer energía creo que puede ser un poco más una comparación con la hidro que pueden almanecer energía por periodo de meses respecto a la batería por lo tanto creo que cada uno tendrá sus nichos de implementación y veo espacio para ambas tecnologías de desarrollo luis si totalmente de acuerdo y de hecho nosotros hicimos un estudio por allá en 2015 2016 donde estudiábamos como era la mejor manera de suplir energía descarbonizada libre de CO2 para islas en el caribe y comparábamos la energía las las renovables solas las renovables con baterías y las renovables con baterías y un electrolizador y un sistema de almacenamiento de combustible etcétera de hidrógeno y lo que se veía es que la complementariedad era tan buena que donde se podía optimizar mejor los costos de almacenamiento eran en la mezcla de ambas justamente por lo que decía Ana Paola la batería se encarga de los de las variaciones intradiarias o de día a noche en el caso de la solar pero siempre habrá un par de días dos tres días donde tal vez no salió suficiente sol y es ahí donde entra el electrolizador y pues el sistema de almacenamiento de hidrógeno funcional entonces sí los mejores números los estamos viendo en combinación baterías y sin duda es un complemento y quiero destacar dos aplicaciones que puedan explicar quizás un poco por qué esta complementariedad entre baterías y hidrógeno si vemos movilidad y transporte en vehículos más pequeños que se están movilizando dentro de la ciudad yo creo que la batería eléctrica tiene muchas ventajas dan una autonomía suficiente para estas aplicaciones pero siempre y cuando tenemos transporte de alto peso de largas distancias yo creo que el hidrógeno tiene ventajas por su densidad energética por volumen frente a las baterías puedo cargar más más volumen de transporte a lo que me paga el cliente si estoy utilizando un camión de hidrógeno eso es uno y otro efecto de almacenamiento si uno quiere una ventaja del hidrógeno en el balanceo de sistemas eléctricos a nivel país es que aquí tenemos la oportunidad de en caso de un exceso de la electricidad producir hidrógeno pero luego no necesariamente tengo que reelectrificar porque otras tecnologías pueden ser más competitivas para este fin pero el hidrógeno tiene una ventaja única y es tengo moléculas no necesariamente tengo que reelectrificarlo puedo abastecer como feedstock a otras industrias en este sentido también la planeación de la red en Alemania por ejemplo donde sabemos cantidades de offshore wind que no se puedan recibir en la red eléctrica es donde Alemania va a tener instalado también gigawatt de electronizadores pero el hidrógeno que se produce muy probablemente no es para ser reelectrificado por las razones que ya mencioné sino abastecer la industria química petroquímica la movilidad esto también es una forma de batería si uno quiere el acoplamento de sectores que logra estabilizar la red eléctrica y contribuir a un mejor funcionamiento estabilidad y sobre todo aumenta la capacidad de recibir energías renovables en las redes entonces es una función de batería muy complementaria quizás un poco diferente a lo que son las baterías eléctricas gracias tenemos tiempo para una o dos preguntas más de la audiencia una es con respecto a las oportunidades para contratistas decía una persona preguntaba qué oportunidades se pueden abrir para empresas que hacen tratamientos de aguas si alguno quiere si pues si quieren yo tomo la palabra hay zonas donde el acceso a energía solar a energía renovable en general es bastante buena pero lo que vemos es que no hay agua y esto se puede suplir de dos maneras un caso que se está analizando a través del mundo sin duda alguna es la desalinización que ya ha llegado a unos precios extremadamente competitivos en los últimos años y hace que el efecto de ese proceso de desalinización sobre la producción del hidrógeno sea muy bajo pero también hay zonas donde esto no se puede no está cerca al mar y un caso específico es zonas petroleras lejanas en los llanos orientales acá en Colombia donde hay mucha producción de agua que se utiliza para los campos petroleros y no se podría utilizar específicamente para producir hidrógeno porque sale con un montón de impurezas habría que revisar si el proceso de filtración y purificación de esta agua fuera lo suficientemente competitivo para no pegarle muy duro al costo pero análisis preliminares mostraban que era factible hacerlo así hay otra pregunta que es preguntan ¿qué pasa con la infraestructura relacionada a integración de supply chains y off-take chains el sector perpetuario portuario ductos exportación la pregunta es si Latinoamérica está lista para recibir esta industria yo creo que sí yo creo que en esta parte del crecimiento de la economía del hidrógeno las cantidades de green fuels que por ejemplo la unión europea otros mercados van a requerir da para dar una respuesta inmediata de esta América Latina yo creo que contamos con infraestructura preparada para lograr esta exportación a mediano o largo plazo yo creo que se tiene que generar más capacidad instalada pero en ese sentido yo no creo que sea un cuello de botella para responder con proyectos con exportación de e-fuels desde América Latina hoy en día una observación que ocurría mientras los escuchaba es ¿hay algún riesgo de que el hidrógeno termine siendo para América Latina otra industria puramente exportación y que se privilegie eso y se privilegie la infraestructura exportación y se deje de lado las ventajas del uso en la industria interna en transporte interno y que se transforme solamente en una industria para vender a los mercados avanzados? Yo creo que no creo que bueno primero bueno pensando un poco a la competitividad del precio todavía uno de los elementos para el costo de la competitividad del costo del hidrógeno después del costo del electrolizatorio de la energía es efectivamente el transporte la distribución por lo tanto una vez que se sigue que se llega a precios decimos competitivo por el electrolizatorio en la otra parte donde se tendrá que trabajar exactamente el tema del transporte por lo tanto yo creo que en la primera fase efectivamente el objetivo será esto de incentivar la demanda interna claramente Chile es un poco un país más pequeño respecto a lo que estábamos diciendo de Brasil la demanda interna puede ser bastante limitada y esta es la razón por la cual creo que el país está dando como objetivo de ser el principal de países exportadores a precio competitivo pero yo al mismo tiempo creo que si por ejemplo si la minería que son la parte fundamental de la economía chilena se pongan a convertirse ese enfoque en el uso del hidrógeno esto creo que puede ser un volante bastante bueno también por la economía interna entonces no solo por la exportación está en el universo personal no sé si Luis ¿cuándo quieren complementar? también de acuerdo vivimos nuevamente en el estudio McKinsey al inicio de los 5 gigawatts en Chile 2025 ¿cierto? 3 hacia exportación 2 es el consumo interno o doméstico yo creo que en ese sentido eso va a ser la relación que vamos a ver y sin duda lo que tiene que ocurrir en América Latina es generar la integración del hidrógeno en las cadenas industriales domésticos y eso es el mismo reto que tienen que estamos hablando que tienen otros países de generar la demanda y en este sentido estos use cases o aplicaciones los vamos a ver aquí en estos países de la región sin duda pero lo que destaca es que América Latina tiene el potencial de producir mucho más de lo que podemos incluso consumir entonces es un potencial muy interesante que acompaña va de la mano con la integración en las cadenas domésticas ok una última pregunta el número mágico para la industria aparentemente son los 2 dólares por kilogramos de hidrógeno entonces la pregunta es cuando digamos si los pronósticos que ven ahora sobre cuándo se va a lograr eso ¿creen que están en línea con lo que ustedes creen que puede pasar o podría ser que pase también antes de lo esperado? el número mágico son los 2 dólares que es un poco la grid parity con el hidrógeno gris claramente la bajada del precio actual que está alrededor de los 6 dólares va de mano con el costo de la energía que según estimaciones tiene que estar en los 20 dólares a megawatt y al costo del electrolizador ahora yo creo que este precio de los 20 dólares bajo alguna circunstancia en determinada área ya es alcanzable no se tiene que esperar mucho si pensamos a los proyectos de Magallanes de grande escala claramente o un proyecto en muy buena location en el norte de Chile este precio ya es alcanzable y también la bajada de los gastos de electrolizadores está yendo mucho más rápida de lo que se pensaba entonces ya se empieza que se pueda llegar a los 400 dólares por kilovat al 2030 ¿no? por lo tanto yo creo que sí que en la media worldwide este número mágico alrededor de alrededor del 26 25 se puede alcanzar en algunos casos en algunas circunstancias también antes esto es un poco claramente lo que se va a necesitar es incentivar la demanda para que como decía la curva de aprendizaje de la bajada del gasto de la tecnología sea aún más más rápida pero sí creo que estamos en línea con el target que el gobierno chileno se ha dado de tener un precio inferior a 1.5 dólares al 2030 Luis sí totalmente de acuerdo no tengo mucho más que agregar solo recalcar de nuevo que esto va a ocurrir primero en ciertas zonas y en ciertos tipos de proyectos y no se debe esperar que para 2025 hidrógeno a 2 dólares en todas partes pero proyectos de gran escala proyectos en zonas con muy buenos recursos renovables estoy completamente seguro que se va a alcanzar al ritmo en que van los avances sí de acuerdo y quizás agregar un aspecto que entra también en la fórmula de cómo calculamos el costo nivelado de la producción de hidrógeno para alcanzar esos 2 dólares por kilogramo que mencionas es el costo financiero yo creo que ahí tenemos que echar un ojo para que el factor de riesgo país continúe así como estamos viendo las condiciones pero también entra en este cálculo costo financiero yo creo que eso es otro punto que los gobiernos puedan contribuir a dar señales al mercado financiero a lograr también este costo de financiamiento que contribuye al optimizar el costo nivelado de la producción del hidrógeno del activo fijo durante sus 10 20 años de operación es también importante bueno hemos llegado a la hora les agradezco de nuevo muchísimo haber participado de este webinar ha habido mucha gente conectada muchas más preguntas de las que pude hacer así que claramente eso muestra que el interés por esta industria es fuerte y va a seguir creciendo así que nosotros desde Bielamérica vamos a seguir reportando lo que sucede analizando buscando pronósticos para que todo el mundo esté atento de lo que viene así que de nuevo muchas gracias a todos por participar muchas gracias muchas gracias a todos cuídense hasta luego chao 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 inspirándonos más de 20 años de innovación nos han convertido en la solución líder de inteligencia de negocios de Latinoamérica BN Américas es una plataforma especializada en noticias proyectos perfiles de empresas contactos clave análisis riesgo político y más todo en un mismo lugar cada día más de 50 periodistas y especialistas en terreno analizan las industrias más importantes de la región explora los proyectos donde están las oportunidades para tu negocio encuentra las compañías que están participando en esos proyectos y conéctate con quienes toman las decisiones importantes toma las mejores decisiones de negocio con información precisa sobre las industrias que mueven la economía de Latinoamérica accede a miles de noticias con novedades sobre proyectos regulaciones e inversiones sigue las tendencias conoce los riesgos y oportunidades para tu negocio accediendo a los análisis y reportes de nuestros especialistas que cubren toda la región redefine tu estrategia de negocio y decide tus próximos pasos hacia el éxito PN Américas conectando oportunidades las que necesitan las que necesitan las que necesitan la región Gracias.